Para alguien que no cree en la existencia de la realidad, tener que hacer las conclusiones de todo esto es medio sorprendente. Pero bueno, sí me gustaría decir algunas cuestiones respecto a algunas de las cosas, tanto a nivel metodológico como de resultados, que hay detrás de este proceso. La primera cuestión tiene que ver con una pregunta que se hizo. Yo creo que se ha confundido el principio de mínima intervención con el principio de intervención con lo mínimo. Y a mí me parece que hay que tener cuidado en no confundir esas dos dinámicas. Quiero decir lo siguiente, era una broma, pero quiero decir que creo que la justicia restaurativa no es visible y no es comprensible si no es desde una perspectiva sistémica de la intervención. No es posible para mí defender la justicia restaurativa, comprender lo que implica la justicia restaurativa si no es desde una perspectiva sistémica. Pero me pareció muy interesante una frase que fue cuando se trata de intervenir y cuando se trata de devolverle a la comunidad la resolución o la búsqueda de la resolución del conflicto. Yo creo que, como todo, al final se reduce, siempre he pensado, a una vieja frase que decía que en el punto medio está la virtud. Yo creo que la clave es el equilibrio adecuado de un interventor que debe saber hasta dónde está su intervención y hasta dónde está la posibilidad, como en el ejemplo que ponía Pepi, de lograr generar esa semilla que hace que ahora en el sistema se reflexione y se generen procesos dentro de la comunidad para encarar esa dinámica conflictiva. Entonces, creo que en ese sentido lo primero es la visión sistémica. Me parece que esto es fundamental. Y esa visión sistémica tiene un choque muy importante que ellas han mencionado aquí, que tiene que ver con la idea de que un dramático giro de la historia, donde la idea de que la justicia juvenil se hace en el Departamento de Justicia. Y esto tiene como un punto de giro complicado. Encajar esto es un tema complicado. Y explicaré por qué. Porque si la idea es, desde el punto de vista de una perspectiva de la justicia restaurativa, es, si la idea es restaurar la relación víctima-victimario y la relación de cada uno de ellos con la comunidad, con el sistema, si eso es la idea, en última instancia, la gran pregunta es si podemos partir para hacer una intervención de parámetros y de definiciones meramente jurídicas. Y esto lo dice alguien que es profesor de Derecho. Digamos, el gran drama de la justicia restaurativa es, como dijo el Comité Europeo en el 2006, cuando estudiaba esto de la delincuencia juvenil, el gran drama de la justicia juvenil es que debe tener una adecuada combinación entre la respuesta jurídica y la capacidad educadora. Y esa dramática combinación entre responder jurídicamente y tener la capacidad de educar es una combinación explosiva. Difícil, difícil de encajar. Entonces, yo lo que sí pienso es que, en primer lugar, la justicia restaurativa tiene que tener esa visión sistémica, entre otras cosas, y ha sido uno de los temas últimos que hemos conversado, entre otras cosas desde el punto de vista de la propia intervención. Si nosotros no podemos distinguir la víctima del victimario de los actores de este conflicto, tenemos un problema muy grave en la mesa. Porque yo siempre, creo que lo dije el año pasado, pero siempre le pregunto a mis estudiantes de primero de Derecho, no solo pregunto a los de criminología, porque estos lo tienen más claros, pero yo a los estudiantes de Derecho les pregunto si el amante es un actor del divorcio y el 99% de mis estudiantes de Derecho dicen que no. Y cuando les pregunto por qué, me dicen porque no tienen la legitimidad activa para iniciar el proceso judicial. Y yo digo, dense todos por corneados, pero ya. Porque no la van a ver ni venir. No puede ser que el criterio de la definición de actor de un conflicto pase por la legitimidad para iniciar un proceso judicial. Pero bueno, esta es nuestra responsabilidad de los profesores de universidad de las facultades de Derecho cuando estructuramos la mentalidad de nuestros futuros juristas en términos exclusivamente de que el Derecho describe la realidad. Y esto es sorprendente. Pensar que el Derecho es una adecuada descripción de lo que pasa en la realidad, creo que si Kelsen lo escuchase, se levantaría de la tumba. Pero algo de esto está pasando porque nosotros construimos en la cabeza de nuestros estudiantes esta mentalidad que no les permite ver que el conflicto trasciende a los parámetros jurídicos del conflicto. Y yo creo que lo primero que la justicia restaurativa o la visión de un programa de justicia juvenil, que por cierto, alguien ha dicho, la combinación, la visión omnicomprensiva entre las medidas y el mediador, bueno, eso es una visión de justicia restaurativa del programa de justicia juvenil. Porque la justicia restaurativa requiere esa visión omnicomprensiva de la intervención. Que no se acaba en el encuentro. Que el encuentro es, como intenté sostener la última vez, una herramienta más, una de las herramientas que proceden a la intervención del operador. Pero la clave no es operar y trabajar o intervenir con cualquier herramienta desde cualquier lugar. Debe haber una estrategia que coordine la intervención desde las distintas herramientas que conforman la idea última de la justicia restaurativa, que es la de restaurar aquello que ha sido roto por la comisión del acto ilícito. Entonces, me parece que un primer punto importante de esto, de lo que ha sido este proceso durante estos dos años, a mí me llenaba de satisfacción, si quieren mal satisfacción o satisfacción perversa, escucharlas hablar sobre quién eran los actores y quién eran los terceros y escucharlas pelearse sobre quién era actor y quién no era actor en un conflicto. Pero eso significa que está plantada la duda y que a partir de ahora estoy convencido que ninguna de ellas entrará a intervenir en un conflicto asumiendo que aquello que la fiscalía o el derecho denomina como víctima y victimario agota el universo de sujetos implicados en un conflicto. Y el mero hecho de tener esa duda, que no será existencial pero es una gran duda, me parece que es un buen principio para empezar a ver cómo voy a responder y qué voy a hacer en cada uno de estos casos. Entonces, la primera idea que me parece que es importante destacar de este trabajo ha sido la incursión en una visión sistémica, en una manera de entender el conflicto que trasciende a los parámetros netamente y exclusivamente jurídicos. La segunda cuestión tiene que ver con la idea de los objetivos ocultos. Yo creo que no engaño a nadie y creo que es una estadística que falta por hacer. Habría que preguntarle a los abogados cuántos de ellos le dicen al menor que lo que tiene que hacer es contestar que sí a tres preguntas porque así ingresa en un programa y se ahorra pasar por un proceso judicial. Y esto debemos reflexionar sobre él. Una vez más no hay que tenernos miedos, no hay que tener miedo a mirar lo que estamos generando porque a veces es positivo y a veces es negativo. Y esto, por cierto, ha pasado en muchos lugares y sigue pasando con los modelos de justicia juvenil y de justicia restaurativa en muchos lugares. Lo que ocurre es que normalmente da miedo mirarlo y verlo. Es decir, nos fastidia que haya ciertas personas que han usado el programa de justicia juvenil simple y llanamente como la puerta trasera del proceso judicial. Es la manera de lograr que el menor escape a la dinámica del proceso judicial. Cuando hablamos de objetivo oculto también hablamos de este tipo de reflexión. Y esto tiene que ver con algo que me parece muy importante. La justicia restaurativa reclama no la mera participación, como les decía antes, reclara el compromiso, el compromiso de la víctima, del victimario y de todo otro actor aunque no esté definido jurídicamente. No sirve la justicia restaurativa definida como la mesa en donde traigo a la víctima y al victimario y ahora vamos a ver si conseguimos un acuerdo. No es la participación lo que reclama y defiende la justicia restaurativa. Es el compromiso. Es lograr que la víctima esté ahí porque cree y que el victimario esté ahí porque cree. Es cierto que hay una vieja discusión que en Cataluña se planteó en su momento y hoy se ha planteado en otros países del mundo y lo han resuelto de otra manera. Hay países del mundo donde expresamente, después de la experiencia del tema de si para poder acceder a justicia juvenil al programa es necesario el reconocimiento, hay muchos países que han optado por sostener que no. Que para acceder al programa de justicia juvenil no se le puede pedir al menor que reconozca. Entre otras cosas, y en Cataluña recuerden que fue objeto de una fuerte discusión porque esto tiene que ver con la presunción de inocencia y porque aquí aparecen encima de la mesa ciertas cuestiones importantes. Pero más allá de lo jurídico, que no quiero convertirlo en un debate jurídico, tiene que ver con otra cosa que nosotros discutimos el año pasado en uno de los cursos. Yo, recuerdan, he insistido mucho en que yo llamaría un conflicto donde el menor adolescente no puede comprender las consecuencias de sus actos y la obligación que se sigue por haber sido el que realiza el acto, es decir, estos dos elementos, yo llamaría un conflicto donde no concurren estos dos elementos, un conflicto inmaduro. Y la inmadurez, un elemento característico de muchos discursos en el ámbito de las teorías del conflicto, en este caso tiene que ver con la falta de reconocimiento. Y esto provoca una reflexión, que yo no tengo una respuesta, pero que creo que merece la pena pensarla y que la hemos discutido. Una es, ¿tomo al menor cuando reconoce por el mero hecho de reconocer, más allá de que miente, más allá de que yo puedo detectar que no hay un reconocimiento? ¿Puede la justicia restaurativa construirse sobre un si reconozco que todos los implicados saben que es falso? ¿Es esto la justicia restaurativa? ¿Es esto lo que pide? La justicia restaurativa lo que pide es el compromiso del menor, y que el menor reconozca en el sentido de que asuma que su participación y de su participación devienen obligaciones por los actos ilícitos cometidos. Y entonces yo, recuerden, hemos discutido la idea de que en qué medida la idea de la intervención también es una idea de construir un reconocimiento real. Digamos, dicho de una manera que probablemente jurídicamente pueda no ser muy interesante, pero en la práctica me parece que sí lo es, yo puedo aceptar que el reto de la intervención en justicia juvenil es lograr construir un reconocimiento real en la mesa. Más allá de que la condición jurídicamente establecida para acceder a esa mesa sea un simple sí, que no es real, porque detrás no tiene, no siempre, a veces sí lo tiene. Pero en muchos casos no lo tiene el convencimiento del menor de que efectivamente está ahí para asumir las obligaciones que se siguen de sus actos ilícitos. Entonces, la segunda idea sobre la que hemos discutido varias veces desde diferentes ángulos es la idea del reconocimiento, la idea de la inmadurez del conflicto y la idea de cuáles son las técnicas que un interventor debería manejar para generar y para lograr que aparezca en esa mesa la idea del reconocimiento. Y no dar nunca, por supuesto, nunca, por supuesto, en la intervención que cuando el menor accede a la mesa ya reconoció. Pero aquí ya reconoció no quiere decir ya reconoció porque dijo que sí, digamos, sino que ya reconoció porque de hecho asume su compromiso dentro de esa mesa. La tercera cuestión que yo quería señalar como conclusión de este tema es la idea, antes lo he dicho, la idea del conflicto global. Insisto sobre él porque me parece que es un punto importante. Si asumimos una idea sistémica, si asumimos una idea desde el punto de vista de una justicia restaurativa del reclamo de la participación, del éxito de la participación, por cierto, solo un paréntesis, también lo discutimos en uno de los cursos, yo no estaría dispuesto a asumir una perspectiva de la justicia restaurativa que dota de valor al mero encuentro. Digamos, del hecho de que víctima y victimario se vean, yo no sigo, no se es para mí, no se sigue nada, aunque hay teorías que sostienen que el mero encuentro tiene efectos positivos. Yo creo que el interventor debe trascender al mero encuentro. Y este es el punto más dramático porque él debe explorar dentro de la interacción para lograr que ese encuentro fructifique, no para que se vean las caras. Como suelo decirle a mis alumnos, dos personas pueden hablar durante años y no haberse comunicado jamás. Entonces hay que tener cuidado con suponer que porque víctima y victimario están hablando, se están comunicando. Y lo que la justicia restaurativa no reclama es comunicación, generar la comunicación, porque es el paso previo para restaurar la relación rota. Entonces, en este sentido me parece que la idea de un principio de mínima intervención en realidad debe ser pensada como una restricción en términos de la intervención clásica del proceso judicial. El principio de mínima intervención, en mi opinión, discutible por supuesto, no alcanza al discurso del programa de justicia juvenil. Alcanza al discurso de la justicia en su versión clásica. Al discurso del proceso judicial en su versión clásica. Lo que la Convención de Derechos del Niño sostiene, no es que la justicia restaurativa debe quedar minimizada en base a este principio, sino que la intervención clásica, retributiva, conocida de toda la vida del proceso judicial debe estar sometida al principio de mínima intervención. Pero aquí está el drama y el punto que yo quería señalarles antes. Yo sigo pensando que la justicia juvenil ediliciamente está en un lugar, pero filosófica y profundamente está muy lejos del lugar donde se encuentra. Entonces, si uno acepta esto, yo estaría dispuesto a defenderlo. Esto es lo que yo defendería. Esto quiere decir que el principio de mínima intervención no alcanza a la justicia en su sentido de justicia juvenil. Alcanzará, en todo caso, a la perspectiva de la respuesta del sistema desde el punto de vista del proceso judicial. Entonces, creo que ahí hay una discusión que tiene que ver con eso, porque, entre otras cosas, si nosotros tenemos una visión de mínima intervención, entonces es probable que la mayoría de los objetivos que pretende la justicia restaurativa no sean realizables. No sean realizables. Entonces, estamos en una contradicción en los propios términos. Es decir, dentro de algo así como marxista, dentro del germen de la justicia restaurativa, está el germen de su propia destrucción. Dentro de la justicia restaurativa está dentro del germen de su propia destrucción. Y yo creo que no. Creo que la justicia restaurativa no está sometida, en tanto que justicia restaurativa, al principio de mínima intervención. Pero, insisto, reconozco y sé que esto es discutible y que esto puede generar muchas discusiones y muchos ámbitos de discusión, pero vuelvo a repetirlo, si algo ha buscado este programa es reflexión y discusión. Y esto es lo que, en última instancia, hemos intentado construir durante este tiempo. Por último, a mí sí me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado mucho la respuesta a dos preguntas dentro de la encuesta. Yo creo que eran las dos que más curiosidad me provocaban. Uno, ¿ve usted este espacio como un espacio de resolución del conflicto? Y dos, ¿ven las partes este espacio como un espacio de resolución del conflicto? Y esto realmente eran las dos preguntas que creo que si a mí me dijesen, elíjalo, como estos programas que dicen, elija, ¿qué se llevaría a una isla? Bueno, yo me llevaría estas dos preguntas a una isla. Porque creo que realmente ahí está, en última instancia, un aspecto muy importante de todo este trabajo hecho durante estos dos años. Creo, dos cosas diré respecto a esto. Creo que, contradiciendo la existencia de la realidad, si es que me lo permite, yo creo que cuanto el interventor más cree, más ve, más siente el encuentro como un espacio de resolución del conflicto, más lo ven las partes como un espacio de resolución del conflicto. Yo creo que hay una relación clarísimamente directa, que, por supuesto, cuando manejemos mejor, bueno, yo ya no, pero cuando se maneje mejor el que tenga que manejarlo, el SPSS, podrá sacar todas las conclusiones que quiera al respecto y trascender lo descriptivo para ir más allá en el universo, pues entonces, cuando logre hacer todo lo que tiene que hacerse con esa base de datos que creo que puede seguir creciendo y dar mucho de sí, yo creo que hay, en última instancia, permítanme que en esto sea muy poco yanqui, más latino, creo que en última instancia hay una conexión directa en cómo se sienten ellas cuando intervienen y cómo las partes se sienten a partir de cómo ven que se sienten ellas cuando intervienen. Y esto no lo puedo mostrar, obviamente, a través de datos, aunque la conexión creo que estaba, dice, he seguido la conexión entre los dos y creo que en el 90% de casos donde el mediador siente eso como un espacio de resolución, las partes lo sienten. El caso inverso, que sería el interesante para corroborar o no en la descripción, tiene pocos casos, entonces ese es el problema que se plantea. Pero me parece que es interesante la cuestión, y yo lo he visto a través de dos cosas. Una, ir con ellas a los encuentros, y dos, las grabaciones y videos que se han hecho y que hemos mirado, o que yo he mirado, analizado y considerado. Y es clarísimo una cuestión que me parece que tiene mucho que ver con la visión clásica de lo que es un mediador o un interventor, que es la idea de que en esa mesa el optimismo, el creer que se puede, el sentir que puedes lograr que las cosas cambien, tiene un valor enorme porque es contagiosa. De alguna manera, esto lo han dicho muchos autores en mediación en general, cuando no se puede ser pesimista si uno es un mediador. No se puede ser mediador y ser pesimista. Uno no puede entrar a una media y decir, bueno, ¿cómo está esto? Esto viene mal, ¿eh? Esto lo... Entonces, la idea, y esto es lo más maravilloso, porque incluso en lugares terribles el mediador es alguien que dice, bueno, sí, se puede. Por supuesto que se puede. Es una cuestión de creer en que podemos cambiarlo. Y esto me parece que es un elemento realmente valioso de esta hermosa profesión que tiene que ver, en este caso, con los menores. Y me parece que este es un punto muy importante. Y el segundo, creo que yo quiero hacer un reconocimiento público. Yo, cuando empecé este programa, digamos, estaba absolutamente convencido de la necesidad de formarlas mejor técnicamente, de que tuviesen parámetros técnicos de respuesta, todo lo que ha sido mi formación clásica en la intervención de la mediación. El paso del tiempo, debo decir, no ha cambiado esta opinión. Sigo pensando exactamente lo mismo. Pero algo grande, y creo que es lo que yo he aprendido después de estos dos años de estar con ellas, algo muy importante para mí ha cambiado. Y es que yo, en mi opinión, ahora me voy con la firme sensación de que si alguna vez, y en algún proyecto en los que tengo en estos momentos en mente para trabajar, creo que más allá del discurso del hacer del mediador, vamos a tener que incluir el gran discurso del ser del mediador. Y a mí me han dado una lección enorme por cómo son, por lo que hacen, porque me ha parecido impactante con la versatilidad, lucidez con la que se presentan al caso, porque aunque han sido capaces de reconocer que a lo mejor técnicamente, un dato muy curioso que lo hemos discutido, los porcentajes de casos donde había problemas de legitimación y donde el mediador sostiene que fueron resueltos a partir de su intervención, no se condicen con el uso de las técnicas que sirven para legitimar. Así que ahí hay un problemilla. Porque si yo tengo un problema de legitimación y yo digo que he resuelto el problema de legitimación, pero cuando tengo que señalar una de las 50 técnicas, ninguna de las que señalo, tiene que ver con el proceso de legitimación, quiere decir que hay un problema. Que hay un problema, que veremos si es la descripción, los datos, eso lo veremos. Pero que hay un problema porque no encajan. Pero aún y así, y aún sabiéndolo, lo que a mí más me ha impactado de ellas es que siguen estando ahí, siguen bajando a intervenir, siguen yendo a intervenir y están dispuestas a discutir y a reflexionar sobre aquellos que les falta para ser mucho mejor en su intervención. Y eso para mí me lo llevo como la gran lección de mi vida durante estos dos años, porque realmente yo que venía sobrado con la técnica, no sé qué, me acabo de llevar la gran sorpresa que no estaba en la encuesta, que es que el ser en última instancia es importante. Y como decía Jean-Paul Lederach, en última instancia esto no es un trabajo, es una manera de entender la vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.